El hombre con canas y vidas pasadas Repletas de historias que otros soñaban Siguió su mensaje, la voz la escuchaba Le hablaba de espejos, de sapos bailaba Los cuentos son bellos, son tuyos, son almas Que a otros dan vida y nunca se acaban A historias vacías les dan esperanza Los cuentos dan voz a quien pierde su calma Tu voz es la voz de mis ganas, mi empeño Los puntos son tuyos, son míos, son vuestros Rescatan al niño que fuiste algún día Te hacen eterno Terrana de guía Y pasaron los años y nunca me imaginé que lo que me hacía vibrar en casa Hoy yo podría hacerlo y hacer vibrar a los niños de muchos lugares La voz que escuchaba sabía callada Que el tiempo se escapa y que todos se marchan Y hoy rompe puertas, avanza fronteras Descubren el cuerpo y al alma se aferra Hablar no es sencillo, usar las palabras Decir lo que sientes, dar vida, dar magia Y si una mañana mi voz te despierta Recuerda que en ella va mi vida entera Los cuentos son bellos, son tuyos, son almas Que a otros dan vida y nunca se acaban A historias vacías les dan esperanza Los cuentos dan voz Los cuentos dan voz a quien pierde su causa Tu voz es la voz de mis ganas, mi empeño Los cuentos son tuyos, son míos, son nuestros Rescatan al niño que fuiste algún día Te hacen eterno, te hacen eterno Te hacen eterno, te dan alegría Los cuentos son bellos, son tuyos, son almas Que a otros dan vida y nunca se acaban A historias vacías les dan esperanza Los cuentos dan voz a quien pierde su calma Tu voz es la voz de mis ganas, mi empeño Los cuentos son tuyos, son míos, son nuestros Rescatan al niño que fuiste algún día Te hacen eterno Nos dan alegría Nos dan alegría Y desde un reino muy, muy lejano Princesas y bebesas, dejaré de ser sapo y volveré a ser príncipe Eguiremos al bosque en busca de más piel Aunque divertido, eso me gusta mucho Oh, Kermit, amo a esa rana Kisi Kisi Oh, sí, 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 sí Cómo no, Soku, viviremos por siempre felices Que la fuerza te acompañe, Anakin Tú eres el elegido Y lo más maravilloso de esto El que a mí me gusta ¡Gracias! Bienvenidos y gracias por hacer esta tarde tan especial Por hacer un momento como este tan lindo Y por llenarme el corazón de alegría Porque es raro que nos volteen a ver Y los actores de doblaje entregamos el alma en lo que hacemos Sin duda, hablo en nombre de todos Y yo, pues realmente quiero decirles que Hoy puedo hablar de este señor De 53 años Que hace muchos personajes Y le hace muchas voces Pero quiero invitarlos Quiero invitarlos a conocer a un niño Un chavito Un niñito de 9 años de edad Hace unas semanas cumplí 53 Y esta fecha que les voy a poner Yo cumplí ese día 9 años Este gordito que está aquí Lo llevó su papá a un programa de televisión Que se llamaba La Hora de los Locutores Yo no entendía que hacía ahí La vida da muchas vueltas La vida te lleva Por caminos que no te imaginas Y ese día mi papi me dijo Hijo, no irás a la escuela Irás conmigo Y entonces Estaba ya ahí viendo Cómo grababan el programa De La Hora de los Locutores Con personalidades Como Evelyn Lapuente Genaro Moreno Michelle Leo Michelle Muchos más Y ahí estaba yo Y me dice Que cante una canción El gordito canta Y ahí me puso una guitarra Y canté la bamba Pero hoy Puedo pasarme mucho tiempo Hablando de mí Y ahora lo que me interesa Es que ustedes hablen de mi No, me interesa Que piensen un poquito En ustedes En su vida De nada sirve Vivir una experiencia Si no la compartimos Yo quiero que veas Hacia adentro Que veas en ti Que encuentres ese momento Que puede haber O todavía no Definido tu vida Que puede darte una luz Para lo que viene O que ya te la dio Me gusta platicar De mis antecedentes Porque yo provengo De una familia Muy simpática Mi familia Es numerosa Somos diez Y yo era el sexto Soy el sexto De todos ellos Después llegó Mi hermana Sagra Esperada Por todos Con mucho cariño Después otros dos hermanos Y luego mi hermana Mariana Que está aquí también Esperada Con mucho cariño Entre ocho hombres Dos niñas Un aplauso Para mis hermanas Chiva Se hicieron derrogar Solo tuvieron que pasar Seis varones Y luego otros dos Pero ¿saben qué? Entendí que Como los pollitos El que no pía No come Y yo ahí Tenía que encontrar La fortaleza En mi voz Para que me hiciera notar Y me di cuenta Que en mi familia Que habían Actores Comediantes Yo tenía que hacer algo Yo tenía que encontrar Una forma de salir adelante ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo es tu familia? ¿Dónde tú vives? ¿Qué hace en tu casa? Mi papá contaba chistes Y hacía voces Cuando me preguntaban En la escuela ¿Qué hace tu papá? Hace voces ¿Y dónde las vende? Rarísimo el empleo De mi papá Él hacía voces Como Topo Gillo Que algunos Ya no recuerdan Mamma mía No me pasa Dar el besito Tal vez buena Pero yo sí lo recuerdo O hacía Chabelo ¿No? Tampoco me sale A él tampoco Pero no importa Y así Hacía muchos personajes Pero yo veía Las caricaturas ¿Saben cuál era la influencia? La influencia que teníamos Era de las caricaturas De los pica piedra Nunca se me va a olvidar Yo veía mucho Esa de Oye nano ¿Dónde está Betty? Y Vilma O veíamos también Muchachos al callejón Ahí viene Matute ¿Pero qué hacemos ya Con su papá Patrulla Don gato? ¿Qué veías tú? ¿Cuáles eran tus influencias? Miren Hoy ha sido un día Bien triste Para nosotros en la familia Ayer por la noche Se fue un hombre Que marcó Nuestra influencia Era inmensa Con este hombre Alberto Cortés La música De Alberto Cortés En casa Se escuchaba Como la de Chopin Mamá era pianista Y además Le gustaba La música De Alberto Cortés ¿Cómo son tus influencias? Piensa Tráelas un poquito A la mente Yo quiero Que veas Cómo era tu familia Cuáles eran tus influencias Y después ¿Sabes qué? Tus inicios Yo me acuerdo Que yo empecé A contar chistes Como un recurso Para salir adelante Porque era un gordito Buleado Y empecé Y empecé a cantar Para llamar la atención Mis amigos Están aquí Ellos lo saben Bien Me abusaron Estos mal No es cierto Me ayudaron A salir adelante Mis queridos amigos De toda la infancia Aquí están Y como él Muchos Y tantos Y tantos más No podría dejar De mencionarlos Pero tú ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Cuál es el momento En que empiezas A explorar Lo que puedes hacer? Lo que aprendiste en casa Lo que te marcó Con esas influencias Y después Muy probablemente Lo que te hizo decidir Estudiar una carrera O leer un libro O un manual O entrar a internet O ver O seguir a alguien ¿Qué pasó en tu vida? Piénsalo Porque todo esto Juega a tu favor Y define Algo que es maravilloso Que es Tu fortaleza Y no necesariamente Algo que no te cuesta trabajo Y no necesariamente Algo que te hace mejor A nadie Simplemente es algo Que te distingue De la persona Que está sentada A tu lado Yo me distinguí Haciendo voces Esa era mi fortaleza Esa es mi fortaleza A mí me llenó De alegría Repetir lo que vi en casa ¿Qué haces tú? ¿Qué has visto en casa? ¿Qué puedes hacer? Me gusta contar esto Porque No es ninguna historia Formidable Hacer lo que yo hago Porque todos Tenemos una fortaleza La mía es esta La de las voces ¿Cuál es la tuya? Y si pasas a hablar Y va a estar igual de interesante Pero te quiero platicar Un poquito de Cómo usar esto A tu favor Ya que lo identificaste Yo lo que hice Fue acercarme Al maravilloso Y único mundo Del doblaje Empecé a hacer Personajes muy pequeñitos Recuerdo que hacía Yo hace rato Me preguntaban Por Jaimico ¿No? Era un babuino Que salía En Soy la comadreja Y en las caricaturas Del Cartoon Network Era un machabé Era un entecato Un cochinón Y salía también Ahí otro personaje Que era uno Que se llamaba Que era amigo de Flem Oye, vaquilla Flem se llamaba Oye, vaquilla Como es que hay Vaquilla De repente Hice pequeños personajes En películas Como Bichos Donde salía una mosca Que iba hacia un matamosca Oye, no puedo dejar De ver la luz O un caracol Que comía Que le servían Algo de comer Y decía Ay, que no pedís chinchal Y se le deshacía La barba ¿No? O el cantinero Que decía Sale otra burbuja De sangre Pum ¿No? Hacía personajes pequeñitos Y con el tiempo Llegaron personajes Muy lindos Como hace rato Comentaba Yo recuerdo Ese que decía Un hombre de cada familia Deberá enlistarse En el ejército Chifú de Mulán ¿No? Una época muy linda Y personajes muy cortitos Como ese que decía Los peces son amigos No comida O ese que decía Ay, eres de un reino Muy, muy lejano Llega la princesa Blancanieres Aunque vive con siete enanos No es chica fácil ¿Quieren que veamos algunos? ¡Sí! Es poquito No les vamos a quitar mucho tiempo Miren, vamos a ver unos poquitos Y les platico un poquito Cómo lo hicimos Miren, por ejemplo Este llegó En un momento Muy lindo de mi vida Y me dijeron Mario, para ser este personaje Tienes que apoyarte En la nuca ¿Qué? Sí, sí El resonador Ustedes saben que hay resonador De pecho De boca De nariz Pero este es de nunca Y se llama Cruz ¿Qué tal el clima allá? Helado Helado Oye, es importante Estás usando la bufanda Que te dejé La traigo puesta Oye Hace poco te hablé De la chica Que llevaré esta navidad ¿Esta navidad? Sí, esta Mona ¿La olvidaste? Quiero causar una buena impresión Y yo quería decirte Que trataras de estar un poco No sé Controla Oh, entiendo Tranquilo, hijo Le daremos una navidad Que jamás Oye Goofy Se apoya en la nuca Pero después de ese golpe Pues ya ni dientes A tener ¿Cómo se hace la voz de Goofy? ¿Cómo se hace la voz de Goofy? Tienes que hacer primero así Go, go Como que estás tragando Go, go, go La nuca Go, go Vibra la nuca Si pones tu manita Y haces como que tragas Go, go, go Se sienten vibraciones En la nuca Go, go, go Entonces ahí está Goofy Perdón, ya lo escondí Ahí está Goofy Y entonces después Es un niño Que tiene mucho miedo Y de pronto Se estrella contra un poste Cuando baja por el hielo Y Se rompe la cara Goofy tiene que Llevar dentro de nosotros Dentro de él Algo de nosotros Yo Me veo reflejado en él Soy ese niño Que quiere divertirse Y que aunque sea un adulto Goofy Porque pues bueno Tiene una familia Y todo Es un niño La materia prima De los que nos dedicamos A entretener al público Es seguir siendo niños Si tú no te diviertes La gente no se divierte Sí Siempre me ha preguntado ¿Y la mamá de Max ¿Dónde está? ¿Dónde quedó la mamá de Max? No es la pregunta Lo tendremos en el próximo episodio Pero fíjense Vamos a ver a otro Este personaje Muy distinto Un personaje que Cuando me dijeron Que vas a ser la voz De una puerquita Yo dije Ah caracoles ¿Cómo una puerquita? ¿De dónde Esa voz de puerquita? Con ustedes La dama Preséntala por favor Perdón Creo que se va a ir No quiere Miss Piggy Preséntate Reciban a Miss Piggy ¡Oh, qué amables! ¡Sí! Siéntense por favor No, mejor síganme bien Sigue bien ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¿Cómo fue para ti Crecer en una granja? Fue humilde Y no me gusta ser humilde Así que muy rápido También eres famosa Por tu karate Y sería un honor Que nos dieras Una demostración ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡No podría serlo! ¡No uso la ropa adecuada! ¡Oh, está bien! ¡Vestuario! ¡Ya estoy! ¡Lista! ¿Qué tiene para mí, eh? Unas tablas ¡Tablas! ¡Aburrito! ¿Qué otra cosa, sí? ¡Ah! Oye, tu escritorio Puedo partirlo a la mitad ¡Ah! ¡Oh, no, no, no! Lo necesito ¡Eh! Por favor, no Lo siento Tiene que haber algo más ¿Tienes un bloque de hielo? ¿Uno grande? Inexplicablemente Hay un bloque de hielo ahí ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Qué doble bien, no es así! Es una pesada Es una puerquita ¿Cómo le hace uno para hacer la voz de una puerquita. Primero tienes que pensar como puerquita y después un poco de buena vida, tal vez influencias importantes y recordar a alguien que se parezca. No les voy a decir. Pero recuerdo que trataba muy mal a Kermit. Chaparro, quítate de aquí. Y le daba sus apes. ¿Vemos otro? Sí. Tengo varios. A ver si se ven. Ahí viene. Fíjense qué contrastante es la vida. El trabajo de uno puede ser tan contrastante como hacer una puerquita o hacer a un maestro Jedi. En donde la energía va a otro lugar. Y aquí de verdad que me sentí identificado porque pues ya estaba yo medio ñor cuando la hice. Maestro, por favor. Mis Piggi otra vez. Obvio, Juan, que novia. Tú eras el elegido. Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza. Ibas a darle equilibrio a la fuerza, no dejarla en la oscuridad. ¡Te odio! Eres mi hermano, Anakin. ¡Yo te quería! Es un drama, ¿no? Pero fíjate cómo cuando vives una escena así, tú tienes que vivirla. Yo, 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 que encarnar en un momento. Yo recuerdo haciendo esa escena, ¿no? ¡Anakin! ¡Eres mi hermano! Venías que a que me dejo de tu madre. Tengo que llorar, llora uno, llora uno cuando haces... ¡Aquí! ¡Ah, ah! Ni modos, el que siga. Es lo divertido. ¿Saben? Como quise decir en la canción que les canté al principio, somos cuentacuentos, contamos historias, contamos cuentos. Y al contar cuentos, tratamos de transmitir emociones para que la gente las viva y vibre también. Y cuando la gente se conmueve al ver esta escena, créanme que hubo mucho de eso a la hora de grabarlo. Entonces, vamos a ver ahora algo diferente. Miren, este les va a encantar. ¡Principes! Oigan, yo recuerdo cuando era joven que veíamos los aristogatos o veíamos esa película del Libro de la Selva, donde salía Tintán y cantaba ¡Búscalo más! ¡Vita nomás! ¡Lo que es necesito! ¡No más! Y olvídate de la preocupación. ¡Eso! Tan solo lo más esencial para vivir sin trabajar, mamá naturaleza te lo da. ¡Oh, sí, Mogli! Oigan, yo cuando oí eso, yo dije, yo quiero cantar en una película, a mí me gusta cantar, me encantaría hacer una voz. Y vuelven los animados en 2D, en dos dimensiones, con una historia de una princesa que se enamora de un sapo. La princesa. Y creo que justo buscaban al personaje que se pareciera al sapo. ¡Sí! 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 Suena mágica, aquí las pelis rojas, orejas por acá, rubia, estamos con piel de seda, ya vamos a festejar, hey Luis, que pasa si te vas, te vas, hay que vivir con tu presión, hasta antes de pasar, hermano, sí, hermano, lograré yo al fin, voy a ser así como entonces fui, te lo garantizo, tú vas a casarte pronto. No, es cierto, dejaré una hilera de corazones rotos a mi espada, perdón, perdón, me quedé sola, tenía que ser verde y tener las patitas flacas y panzón, entonces, el príncipe se convierte en un sapo y la princesa no lo quiere besar. No, porque me embarraste, baba. No es baba, es moco. Eso es peor. Las historias se parecen mucho a la vida real, ¿no? Nada más que aquí yo cuando besé a mi princesa, yo me hice sapo, ya no, ella quedó princesa. Bueno, así llegan y llegan los personajes, la verdad de las cosas es que nosotros vivimos una vida linda, los actores de doblaje, y les quiero presentar algo, de repente uno se confía y piensa, bueno, es que yo quiero personajes grandes, pero este me sorprendió, este fue más grande de lo que me imaginé. Ralph es un hombre de mi edad, que quiere un cambio en su vida, y quiere, quiere hacer algo diferente. Me llamó. Wi-Fi, Ralph. ¡Oigan, amigos! ¡Despídate! ¡Ralph! ¿Te volviste loco? ¡Enciende los motores y pisa el acelerador, señorita, porque la nave ya va a despegar! ¿Qué cosa tratas de decir? Iremos al Internet. ¡Sí! ¡Dos los cinco mayores! ¡Con los que es el Internet! ¡Guau! ¡Mira todo esto! ¡Es el milagro más maravilloso que he presenciado! Soy la barra de búsqueda. ¿Qué les ayudo a encontrar hoy? ¿Empleo? ¿Empaque? ¿Empacado? ¿Novedad? ¿No hay duda? ¿No hay mejor precio? ¿Económico? ¿Herbología? ¿Error? Yo pienso que solo tratas de adivinar qué vas a decir. Mi autoyenado está un tanto agresivo. A ver, yo, llévanme a un sitio web súper intenso y alocado. ¡Oh! ¡Solamente hay un resultado! ¡Ay, por favor! ¡Princesas y personajes de caricatura! ¡Básala! ¿Los demás piensan que tus problemas se acabaron porque vino un gran hombre a salvarte? ¡Sí! ¿Pero qué les pasa? ¡Sí, eres una princesa! ¡Ah! ¡Ah, sí, Ralph! ¡Aquí está mi Vanelope! ¡Ahí está! ¡Hola, Vanelope! ¿Cómo estás? Y quiero decirles que, en efecto, soy malo y eso es bueno. Nunca seré bueno y eso no es malo. Porque si una niña como tú me quiere, ¿qué tan malvado puedo ser? ¡Ah! El corazón de Ralph en la mano, no, no, no. Quiero decirles que no había visto nada más hermoso. Me sentí pleno haciendo a John C. Reigny, un actor que he doblado en muchas películas, desde Pandillas de Nueva York, Chicago, Dark Waters, Criminales con Diego Luna, El aviador con DiCaprio. Muchas, muchas, muchas películas donde lo doblé. Y esto es un regalo, es un regalo del cielo, como doblar a Will Smith en muchas de sus películas, desde Yo Robot, Soy Leyenda. Pero, ¿saben? De repente creemos que en el camino del doblaje queremos los personajes grandes, queremos ser reconocidos. ¿Saben qué? Un querido amigo me dijo, no hay personaje pequeño, jamás vas a ver un personaje pequeño. Hay unos que son tan pequeños que incluso ahí radica su grandeza. Fíjense qué divertido. Chequen. A ver si llega el controlador, usted. Y dice así. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo enlace. Chaca, mamá. Bueno, hasta un mix hay ahí en las redes. Un niño flotó sobre mí. Entonces, no hay personajes pequeños, ¿no? Recuerdo que en esa película mi hermano César y mi hermano Gabriel participaron. César decía, un 33-12, un 33-12. Y decía, Charlie, tráeme más puertas, vamos a asustar a esos niños. Pero este personaje es el que más recordaron. Entonces, los personajes se van sumando y van llegando. Y algunos se parecen a nosotros y otros no y otros sí. Y otros son el reflejo de lo que tenemos dentro. Yo quiero presentarles a alguien que de verdad es... Es un rey. Y que finalmente... No le gusta que le toquen los pies. Ah, sí, de hecho. ¡Ya basta! ¡No significa no! ¡En tu lenguaje! No todo se resuelve con esos modos. Sonia, ¿estás escuchándome? Ahora me aplicas la ley del hielo, ¿eh? Ven aquí ahora, Gota. ¡No me ignores, baby! ¿Qué te ocurre? ¡Habla! Me entiendo. Sé lo que sientes, lo comprendo. Pues me voy. Soy para ti un cojín de gases emocionales, ¿o qué? ¿Para qué tú te sientes? Cuando intentes buscarme, no me encontrarás. ¿Dónde estás, Sonia? ¡Sonia! Disculpe. ¡Sonia, mi amor! ¡No quiero ser la y nunca más, tesoro! Estaba tan preocupado por saber quién yo era o quién tú eras y a lo que olieras cuando lo único que importa son nuestros olores juntitos. ¡No! ¡No sé! ¡Vamos, vamos, perdóname! ¡Pero me puso la boca de Julio! ¡Yahú! De pronto me dice mi esposa, ¿estás en Julián? Ahorita, ahorita no. ¿Estás en Julián? Ahorita no. ¿Pero por qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué me dices eso? Para hacer la voz de Julián es muy sencillo. Coloque usted en una licuadora, un cubano. Un cubano, chico. Seguro, no, un cubano. Ponemos un cubano. Sí, porque es que tiene así. Después coloque usted un jarocho. ¡Oh, sí! Un jarocho, hijo, que le gusta bailar a la bamba, pues. Y después coloque un disco antiguo de Ricky Martin. ¡Ah! ¡De puto! Chicos, lédenlo todo, revuélvalo y mueva su... ¡Bote! ¡Bote! Y si ustedes gustan, podemos hacer algo de eso, porque realmente yo solo necesito que ustedes digan... ¡Mueve! ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Por favor! Espero que lo sepan hacer, porque esto dice así. Música, maestro. Música... Échale, échale, échale. El control no quiere. No importa. La canto. De todas formas. Ya no quiere. ¿Qué está pasando? ¿Otra vez? Nos está haciendo como Julio. Se pasmó. No importa que no llegue. Es que de repente esos pingüinos están haciendo que las cosas no funcionen. Tú adelántale con tu dedito si estás ahí arriba. Nada más ponle ahí un clic y ya. ¿Y ya saben que no hay nadie en los cácaros ahí arriba? Ya cuando se la refrescan a alguien es porque no hay nadie ahí arriba. A los cácaros. Bueno, no importa. Ya se está moviendo. Lo único que necesito son sus palmas. ¿Me ayudan? ¡Eh! 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 Y si se pueden poner de pie, ¡mejor! ¡Eh! 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 A todas las nenas del mundo, su rey Julien ya está aquí. ¡Eh! 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 Amo a todas las nenas que les gusta mover su cuerpo. Cuando mueven su cuerpo lo mueven suave y rico. ¿Están listos? Solo tienen que decir ¡Mueve! Y dice así. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! ¡Mueve! Físico genial, espectacular. Físico perfecto, estupendo, singular. Físico genial, espectacular. Físico perfecto, estupendo, singular. Y niña, ven con fuerza y pasión. Suave con buen mar. Ella mueve, mueve el bote. Este mueve, mueve su bote. La nena mueve el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote. Quiero mover mi bote. Quiero mover mi bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias a todos. Ha sido un deleite estar con ustedes. El aplauso para ustedes. Muy buenas noches. ¡Hasta luego! ¡Eso era todo! Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Quiero mover mi bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Quiero mover mi bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Físico genial, espectacular. Físico perfecto, estupendo, singular. Y físico genial, espectacular. Físico perfecto, estupendo, singular. Y niña, ven con fuerza y pasión. Suave con fuerza y pasión. Esta mueve, mueve el bote. Anda, mueve el bote. Tú mueve, mueve el bote. ¡Mi nena mueve el bote! Todos mueven su bote. De verdad me gusta mucho. Y yo me siento feliz de estar aquí. Dice, quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Ahora sí, gracias. Gracias, gracias a todos. Ojalá y podamos seguirlos divirtiendo por muchos años más. Muy, muy, muy buenas noches. Gracias a Cinemex. Gracias a Tienda Puntos. Gracias a Galería Plaza de las Estrellas. ¡Gracias! 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 ¿Les gustó? ¡Gracias! ¡Gracias! Ayúdenos, por favor, a compartir toda esta labor tan importante que hacemos de reconocer la trayectoria tan importante de gente como Mario Filio. ¡Un aplauso, por favor! Una persona súper talentosa con una trayectoria increíble. Alguien que estoy seguro que vamos a recordar por muchos años. ¡Un aplauso! Muchas gracias, como ya dijo Mario. En nombre de Tienda Puntos, en nombre de Cinemex y de Plaza Galería de las Estrellas. A ustedes, el público que hacen todo esto posible. Muchas gracias. ¡Dense un aplauso a ustedes, por favor! Por favor, ayúdenos a que esto siga siendo posible. Y la manera de lograrlo es hacer que la gente hable de Plaza Galería de las Estrellas, de Tienda Puntos y de Cinemex. Entonces, la manera de lograrlo es que, por favor, compartan en redes sociales con el hashtag ¿Qué onda con este cine? con el hashtag aquí, ser tan cerca de ti, que es en la plaza, para que se haga ruido y se sepa que aquí hacemos estos eventos para ustedes y que se sigan haciendo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De una vez también aprovecho que estamos aquí para anunciarles los próximos eventos que vamos a tener, que solamente con su apoyo han sido posibles en el mes de abril. Les invito a que chequen nuestra página de Facebook en Tienda Puntos, facebook.com-tienda.mex para que se enteren de todos los eventos que tenemos en el mes de abril. Y, por supuesto, vienen gente súper importante y súper interesante, tanto youtubers como actores de doblaje. Y invitarlos también, hace ratito no tuvimos mucho tiempo, pero si gustan, quieren firmar autógrafos, estaremos abajo en el local de Tienda Puntos, esperándolos con mucho cariño. ¡Muchas gracias! Una vez habiendo concluida esta conferencia, súper conferencia de Mario Filio, por cierto, que realmente nos puso a todos en Cinemex y en Galerías Plaza de las Estrellas a mover el bote como nunca antes, ahora nos encontramos con una de las personas que hizo todo esto posible. ¿No estamos con? Con Sinue Coronel de Tienda Puntos. Hola, amiguitos de Mike Toons, ¿verdad? Claro, sí. Nada más invitarlos que siguen súper atentos a nuestras redes sociales, tanto de Plaza Galerías de las Estrellas como de Tienda Puntos y también, ¿por qué no? También de Cinemex Galerías Plaza de las Estrellas porque solamente ahí estamos publicando todos los eventos que estamos organizando con su ayuda porque solamente ustedes, los fans, son los que hacen posible este tipo de eventos. Como, por ejemplo, lograr que Mario Filio plasme sus manos y se queden aquí hasta que la plaza se haga pedacitos y es que eso pasa parte de todo. Sí, sí, sí. ¿Qué puedes decir como fan de todo esto? ¿Eres fan de alguno de los personajes de Mario Filio? Cuéntanos cuál. Claro, creo que todos se acuerdan. Es muy curioso. Tal vez seguro piensan que voy a decir que es Rey Julian, pero no, eso no es cierto. Porque mi personaje favorito es el testigo que aparece en Monster Sink, que le dice a todos con su ratio láser. De hecho, le hace mucha burlón, amigo, que seguramente verá esto, que como es argentino y tiene el acentito, pues lo decía, ¿qué pasó, ratio láser? Eso era muy divertido. ¡Qué increíble! Bueno, pues la verdad, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Tienda Puntos, a Cinemex y a Galerías Plaza de las Estrellas por darme la oportunidad de poder cubrir este evento de principio a fin, por tener como invitado a Mario Filio y por haber estado aquí en un evento magno sin precedentes como este. Solo puede ser. La verdad, muchas gracias a Tienda Puntos, a Cinemex y a Galerías Plaza de las Estrellas. No, muchas gracias a ustedes que lo hacen posible. Solamente así podemos seguir haciendo esto. Por favor, síganos en las redes y bájense a la aplicación de Tienda Puntos también. Y atentos todos en Mike Toons Network TV, porque en este momento les puedo decir que por allá, casi cerca de los últimos días de abril, casi arañándole a mayo, voy a tener un programa súper especial con el elenco de Bob Esponja por el 20 aniversario del programa. Que el primer invitado confirmado para esto es Luis Carreño, la voz original de Bob Esponja para todos ustedes en exclusiva. Se los revelo en este video para que lo ven hasta el final y para que no se hagan patos, para que lo ven hasta el final. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por esto y esperen más eventos increíbles de nosotros. Yo soy Mike Núñez de Mike Toons Network TV y esto ha sido todo en el evento especial del plasmamiento de maños de Mario Filio. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!